Chía fuerte aplauso al Señor, chía amén al Señor en esta tarde Yo siento muy contento porque Cristo me salvó Yo siento muy contento porque Cristo me salvó Yo siento muy contento porque Cristo me salvó ¡Alá vale! ¡Alá vale, hermana! ¡Alá vale, corazón! ¡Alá vale, hermana! ¡Alá vale, hermana! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga a mí, venga a mí, venga a mí, venga a mí, venga a mí Venga a mí, tu poder, venga a mí, tu poder Venga a mí, tu poder, venga a mí, tu poder Venga a mí, tu poder Venga a mí con tu poder Venga a mí con tu poder Venga a mí con tu poder Tú sabes que tú podés 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 Y eso es el Espíritu Santo 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 Tira y sal, el esquí de tus actos, mira tu voz Tira y el esquí de tus actos, mira con lo que se mueva Mira con lo que se mueva, mira con lo que se mueva Seguir 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 ¡Gracias! 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 Siéntalo, siéntalo, siéntalo Siéntalo, hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios Siéntalo, siéntalo Sigo en el cielo Levanta tus manos con el cielo Diga gloria a Dios ¡Gracias! Que se hace a tu altar y Dios Que era una enfermedad Que se hace a tu altar y Dios por un trasteza, por un vicio ya tuvo al ser de Dios ay rebebebe ay santa la vay shohan mamá ay santa la vay shohan mamá ay santa la vay shohan tu es todo